Bendiciones, bendiciones hermanos, soy Roberto Meléndez de la parroquia de San Felipe, miembro del grupo de oración de la mano de Jesús y de María, de la reanudación católica carismática de la diosa de Arlington. Hoy vamos a meditar en las bodas de Caná de Galilea, ese mensaje precioso que nos dio nuestra Madre Santísima y vamos a verlo en San Juan 2, versículo 5. Su madre dijo, hagan todo lo que él les diga, palabra de Dios. Nuestra Madre Santísima está siempre preocupada por todos sus hijos, como cualquier madre terrenal que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y nuestra Madre Santísima nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos pide. Y Jesús en su palabra dice, no tengan miedo. Y esa es la palabra que hoy se escucha por todas partes, en los trabajos, en nuestros hogares, en la televisión, incluso hasta en nuestras parroquias. Esa frase tan popular que se ha hecho el miedo, cuando Jesús nos está diciendo que no tengamos miedo. Él en su palabra nos dice que nosotros tenemos que tener confianza en Él. Hay tantas promesas para nosotros. Dice Jesús, yo estaré con ustedes hasta los confines del mundo. Entonces, si Él está con nosotros, no hay por qué estar con temores, con miedos. No importa lo que esté pasando a nuestros alrededores. Si nosotros estamos con Jesús, vamos a ser personas alegres todo el tiempo. Porque Él mismo lo dice, estén alegres. Estén alegres en todo momento. Y en todo momento también nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor. Él dice, pidan y se les dará. Toquen a la puerta y se les abrirá. Llamen y les responderá. El Señor tantas y tantas promesas que nos hace es para que nosotros vivamos felices en este mundo. Disfrutando de esta vida tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros estamos en este camino, no hay por qué estar con temores ni miedos. El Señor siempre está pendiente. Ese mensaje que nos dio nuestra Madre Santísima, ese día de la boda de Cana de Galilea, resume todo esto que Jesús nos promete. Todo lo que Jesús nos pide que hagamos. Todo lo que el Señor nos está diciendo. Que tenemos que estar felices, estar alegres, todas esas cosas. Pues María no podía estar diciendo tantas cosas, pero lo resumió en hagan todo lo que Él les dice. Si nosotros creemos en las promesas del Señor, pues vamos a ser felices. Y esa es la preocupación de nuestra Madre Santísima. Que nosotros estemos siempre con su Hijo Jesús. Ella nos pide otra cosa. Ella nos pide ser alabada ni nada de eso. Sino que nosotros tenemos que estar confiados en las promesas del Señor. El Señor siempre está con nosotros. Él nunca se ha ido de nuestro lado. Es promesa de Él. Y es más, Él dice en su palabra, Pidan y se les dará. Si nosotros, como buenos cristianos, hacemos vida a estas palabras, nosotros vamos a estar seguros de lo que nosotros esperamos. Porque nuestra confianza es llegar un día a darle gloria a Dios. Y si Él está diciendo en su palabra que nosotros vamos a obtener todo lo que pidamos en su nombre, pues un día vamos a estar glorificando a ese nombre por siempre allá en los cielos. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que siempre esté con todos nosotros acompañándonos para darnos fortalezas. Amén.